Hola, muy buenos días. Es un gusto recibirlos el día de hoy en esta charla virtual que tenemos para todos ustedes de parte del Instituto Nacional de Seguros y la Dirección de Riesgos. Es un honor contar con su sintonía esta mañana. El día de hoy vamos a tener una charla muy, muy, muy importante para todos ustedes llamada Ciberseguridad. Antes de iniciar, quisiera brindarles unas pautas que serán muy importantes para la sesión del día de hoy. Ahora bien, les comento, en la parte de arriba de sus pantallas van a tener un espacio para realizar sus preguntas. Estas preguntas las vamos a abarcar al final de la sesión y también les agradecería si nos pueden brindar lo que es el nombre y tal vez algún correo electrónico para poder ubicarlos de una mejor forma. Les indico que esta charla va a quedar grabada cuando ustedes accesan al mismo link. Entonces, por cualquier cosita, va a quedar ahí grabada y ahora, sin más, quisiera darle una cordial bienvenida a don Hernardo Segura, quien es el gerente general de AtiCyber. Don Hernardo nos va a brindar unas palabras y a realizar una presentación. Don Hernardo, un gusto tenerlo por acá con nosotros. Buenos días a todos. Muchas gracias. Es un placer poder compartir con ustedes en esta mañana este tema tan relevante como es el tema de la ciberseguridad y la ciberdefensa. Yo efectivamente soy Hernando Segura, soy socio fundador y gerente general de AtiCyber y conmigo está Esteban Jiménez, que es quien va a profundizar en los temas más técnicos y más complejos del tema de ciberseguridad con el enorme reto de traducirlo para todos nosotros y que sea comprensible y que nos genere puntos accionables en los temas de la prevención del riesgo de este ambiente tan complejo de la ciberseguridad y la ciberdefensa. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Voy a presentar unas muy pocas filminas para poner en contexto de qué es lo que estamos hablando en el tema de la ciberseguridad y la ciberdefensa. Me confirman si pueden ver mi pantalla. Sí, señor. Ya se vea muy bien. Perfecto. Entonces vamos a hablar de los nuevos retos de la ciberdefensa. Como les dije, voy a dedicarle unos 10 minutos nada más a esta introducción para darle la palabra a Esteban. Esto que está acá es una fotografía que nos mandó la gerente general de una de las empresas más grandes del mundo de ciberseguridad en Israel. El texto que está ahí arriba en inglés se los voy a traducir a español porque me gusta mucho. Esta es una foto tomada por ella en una avioneta entrando a Tel Aviv en Israel y dice el texto. Cuando yo vuelo, he aprendido que la falta de cuidado y la sobreconfianza son usualmente mucho más peligrosos que deliberadamente aceptar los riesgos. Esto lo dijo Wilbur Wright, que es uno de los hermanos Wright, que son los fundadores de toda la industria de la aviación. Entonces es mucho más peligroso tener confianza y no tener cuidado que aceptar los riesgos y deliberadamente planear alrededor de los riesgos. Entonces lo que ustedes están haciendo en esta sesión con nosotros es particularmente importante porque es comprender cuáles son riesgos y por lo tanto poder reaccionar alrededor de nuestras empresas, de nuestra vida, de nuestras familias para proteger nuestra integridad digital e incluso personal. Estos somos nosotros. Este es nuestro equipo de liderazgo. Yo soy Hernando Segura. Vengo del mundo de la inteligencia artificial y de las tecnologías disruptivas. Esteban Jiménez es socio fundador de AtiCyber. Nosotros iniciamos a AtiCyber hace algunos años con la idea de crear una empresa nueva que hiciera cosas que no existían en Costa Rica y en la región. Y hasta el momento, afortunadamente, hemos ido en esa dirección. Y el presidente de nuestra empresa es Don Manuel Cáver. Algunos de ustedes lo pueden reconocer. Fue presidente de GBM Corporación por muchos años. Pero lo importante es que Don Manuel vino a nosotros como parte de una empresa inversionista que se interesó en nuestra propuesta y hoy son nuestros socios. Entonces nosotros también somos una un startup, un emprendimiento, un emprendimiento que tuvo afortunadamente una inversión de un grupo de socios en el área financiera. Y hoy en día nos apoyan en muchos procesos. Solo hacemos ciberdefensa. Nosotros nos dedicamos exclusivamente a defender a empresas y a individuos de los ataques cibernéticos. No tenemos marcas ni productos. Lo que nosotros colocamos enfrente de todos los que conversan con nosotros es conocimiento. Y tenemos un grupo de alianzas importantísimo, como por ejemplo, la empresa en la que trabaja, la señora que nos mandó esa foto, que son de las empresas más grandes e importantes en el mundo en ciberseguridad. Hoy en día la ciberseguridad es un juego de alianzas. Ya no existe un conocimiento completo que lo tenga una sola compañía. Es indispensable contar con alianzas grandes, especialmente a nivel mundial. Nacimos conteniendo incidentes. ¿Qué es contener un incidente? Cuando hay un hacker o un atacante que logra penetrar a una empresa, hay que sacarlo, hay que sacar esa infección. Ese fue nuestro nacimiento. Algunas empresas nos contrataron para tratar de contener un incidente, algunos de ellos agresivos. Y les voy a mostrar un par de ejemplos ahora más adelante. Somos miembros del clúster de ciberseguridad de Costa Rica y miembros fundadores del capítulo de ciberseguridad de Camtec. Entonces, eso somos nosotros como empresa. La información siempre ha tenido valor y, por lo tanto, cualquier cosa que tiene valor es susceptible a ser sustraído. Por ejemplo, si hay en un hospital o en una clínica expedientes de personas y esos expedientes están en papel, a alguien le puede interesar sustraer expedientes de esos para algún fin, digamos, ilegítimo. La información relacionada con los hospitales y las clínicas y los pacientes de salud es muy susceptible a ser sustraída porque puede darse para hacer una solicitud de dinero ilícita. Yo puedo llamar a una persona y decirle, mira, en tu expediente veo estas y estas cosas que te pueden no gustar que yo haga públicas y si no me das cierta cantidad de plata, dos mil dólares mañana, lo hago pública con tu esposa o con la gente que trabaja con vos. Entonces, siempre ha sido valiosa la información sensitiva. Pero cuando hablábamos del mundo digital, muchos de nosotros nos acordaremos cuando íbamos al Seguro Social o a una clínica donde habían miles de expedientes en papel, el sustraer grandes cantidades de información de manera análoga, es decir, en papel, era muy complicado. ¿Cómo sustraemos mil expedientes o cien mil? Es imposible. Bueno, hoy en día que estamos entrando ya hace algunos años al mundo digital, eso es más fácil porque mil expedientes es nada en un espacio de disco duro y trasiegan por internet y viajan de servidores a otros servidores. Entonces, estamos creando un mundo en el cual la digitalización es perenne, está alrededor de nosotros, pero al mismo tiempo ese mundo está abriendo nuevos portillos para gente que quiera sustraer esa información o incluso hacer daño a una empresa aprovechando que la puede penetrar a través de esos portillos digitales. En el 2018, se estima que los hackers sustrajeron 500 millones de registros de información. El 75% de las empresas de salud y el 90% de los bancos fueron vulnerados. Hoy en día yo casi les puedo asegurar que en nuestra región el 100% de las empresas han tenido algún tipo de vulneración. Y en el mundo se estimaba, antes de la pandemia, la pandemia ha hecho más complicado el tema de la ciberseguridad porque hay más gente trabajando en las casas y Esteban va a profundizar en eso, que la inversión en ciberseguridad del mundo se estima en 6 mil millones de dólares. Eso es un montón de dinero. Es decir, las empresas están preocupadas por la protección de sus activos digitales. ¿Por qué ocurre esto? Yo le voy a dejar un par de minutos a esta filmina. Es que el cibercrimen es una industria mundial. ¿Por qué es una industria mundial? Por dos razones. La separación de mi pantalla en la parte izquierda y la derecha. La superficie de ataque se expande. Antes se atacaban lo que se llaman los endpoints, las computadoras y los servidores. Hoy en día se pueden atacar las redes, la nube, los usuarios, los celulares e incluso los dispositivos de lo que se llama el internet de las cosas, que son sensores y cámaras que están en todo el mundo alrededor nuestro. Es decir, hay más lugares en donde un atacante puede llegar y atacar. Los actores, es decir, los atacantes, están cada vez más motivados y ahora tienen mucho dinero disponible. Las películas que antes veíamos de un hacker sentado en el garaje de su casa atacando una empresa todavía existen, pero ellos ya no representan un riesgo. Hoy en día son empresas que tienen un gerente general y gerente financiero y tienen gerente de recursos humanos que recluta hackers, tienen inversionistas que les ponen dinero y esperan el retorno. Es decir, hay una gran cantidad de jugadores con dinero disponible e incluso empleados maliciosos, gente que trabaja en empresas u organizaciones que puede estar interesado en sustraer información o hacer daño a la empresa. Ayer Esteban y yo tuvimos una reunión con una compañía muy importante en Costa Rica que está siendo vulnerada, están recibiendo correos electrónicos, están recibiendo tickets de servicio suplantados y existe la posibilidad de que sea un colaborador o un ex colaborador de la empresa. Y además los tipos de ataques son cada vez más creativos y más sofisticados. No voy a mostrarles todos los tipos de ataques que hay ahí, pero ya no es solamente un virus, como lo llamamos antes. Hay una gran cantidad de diferentes ataques que vemos todos los días en Costa Rica y en la región. ¿Por qué ocurre esto? Todos sabemos de los términos económicos, las cosas ocurren cuando hay un incentivo. El incentivo es que hay mucho dinero alrededor del cibercrimen. Si yo quisiera y fuera malintencionado, pudiera entrar a lo que se llama la red oscura, que es una Internet más grande que la Internet que todos conocemos, que es la Internet superficial. Y en esa red oscura, comprar números de tarjetas de crédito, comprar cuentas de correo, comprar registros de asegurados o de pacientes, contratar un malware, es decir, un software malicioso para atacar a una empresa que me lo diseñen a la medida, o un ataque de, se llama DDoS, denegación de servicio, que es de fuerza bruta para dejar inutilizados servidores a una compañía y pedirle dinero como rescate. Esto no va a ponerse mejor, se va a poner peor, porque las penalidades y los riesgos de un atacante son casi cero. Este atacante está sentado en una computadora en Rusia o en Lituania y ataca a una empresa en Costa Rica y nosotros ponemos la denuncia en el OIJ. ¿Qué va a hacer el OIJ persiguiendo un atacante, un hacker en Rusia? No tienen riesgo. Entonces, es una industria que se va a poner peor. Vamos a observar cada vez más ataques y más complicados. Estos son algunas de las evidencias. Hace un par de días los sacamos como ejemplo. Estas son una oferta de tarjetas de crédito a 15 dólares cada una, totalmente funcionales, que se pueden comprar en la red oscura, o cuentas de PayPal a 3 dólares cada cuenta, que yo puedo comprar si lo quisiera y utilizarlas. Esto es un servicio de compra de soluciones de captcha. El captcha es cuando le pregunta a uno a una página, yo no soy un robot, y entonces eso verifica que es un ser humano. Bueno, yo puedo comprar un servicio que cuesta baratísimo, creo que este costaba como 10 dólares, para resolver mil captchas. Entonces, yo puedo poner un robot que entre a páginas de este tipo utilizando este servicio de resolución de captchas. O aquí hay compras de lo que les decía, bombardeos de fuerza bruta contra los servidores de una empresa. Si quiero hacerle daño a una empresa y pedirle un rescate, 3 dólares, 11 dólares, 22 dólares. Entonces, son servicios que hay tanta disponibilidad que se han hecho cada vez menos costosos. Y este último, que es muy interesante porque ya pasó. Bueno, todos han pasado en Costa Rica, pero este fue muy visible. No sé si ustedes se acuerdan, al Ministerio de Hacienda hace unos pocos meses le clonaron sus páginas de internet. ¿Por qué las clonaban? Porque pusieron una página nueva con un nombre muy parecido al de Ministerio de Hacienda para que gente con poco cuidado entrara, digitara sus contraseñas, incluso datos de banco, y se lo robaran. Y ocurrieron un montón de atracos o de estafas con esta metodología. Yo puedo comprar un software aquí, que no cuesta casi nada, para copiar y clonar las páginas web de cualquier empresa. Entonces, es una gran industria de muchas cosas que están pasando a nivel mundial. Les quiero dar un par de ejemplos de cosas reales en Costa Rica. Este es un mensaje de una empresa de hackers que le dejó en los servidores a un cliente nuestro que nos llamó un sábado a las 8 de la noche diciendo, me atacaron, no puedo acceder a mis sistemas. Y este es el mensaje que está acá. Básicamente lo que dice es que los sistemas de la empresa están encriptados, es decir, no los puede utilizar. Dicen en el segundo párrafo, esto es solo un negocio, no nos importa quién es usted y qué es lo que hace, solo queremos obtener beneficios. Y este mensaje lo que les pedía era una cantidad muy grande de dinero para poderle liberar los sistemas que estaban siendo capturados. O este otro, que es también en Costa Rica. Vean ustedes la foto que está a mano izquierda. Esta es una, se ve que es una captura de pantalla, una fotografía tomada tal vez con un celular de una pantalla, donde hay una combinación de usuario y contraseña para acceder a servidores de una empresa financiera muy importante en la región. Cuando nosotros llegamos a apoyarlos en este proceso de contención, encontramos esa lista de software malicioso que pudimos contener, pudimos eliminar. Pero lo más importante de esta filmina es que la evidencia de este ataque ocurrió en abril del 2019 y en nuestra investigación encontramos que el primer archivo infectado se había infectado en octubre del 2018. Entonces, esta institución había tenido software malicioso adentro por varios meses extrayendo información como esta. Entonces, mi última filmina es esta. Las empresas hoy en día tienen que reconocer tres cosas en el plan de la ciberdefensa. Y yo puedo trasladar esto también a nosotros las personas. Esteban va a bajar también en la charla de la conversación de empresas también a nosotros como individuos. Es muy importante reconocer que hay que traer expertos externos que nos ayuden porque el conocimiento completo ya no existe en una sola empresa. Hay que traer gente que nos apoye. Número dos, hay que entender cuál es nuestro nivel de madurez como compañía. Es decir, tener una metodología y comprender qué tan bien estamos y cuál es la hoja de ruta para mejorar. Y número tres, que este es el modelo más moderno de ciberdefensa, incorporar capacidades de monitoreo externo. Gente que esté monitoreando las señales que mandan nuestros sistemas para ver si hay alguna indicación de una alerta o de un incidente que tenga que ser contenido. Porque en el proceso de contención y de acción, la acción temprana es uno de los elementos más importantes. No dejar pasar cinco meses para solucionar algo, sino que pasen minutos. Esa probablemente es la técnica de juego más importante. Muchas gracias. Ahí están mis datos de información. Este es el correo de ATiCyber y ahí está mi correo personal de la empresa. Quedó a sus órdenes y al final de la charla de Esteban podemos quedarnos a contestar las preguntas que ustedes deseen hacernos. Muchas gracias, don Hernando. Más bien agradecerle, verdad, a usted lo que es esta presentación que realizó el día de hoy y bueno, nos estará acompañando al finalizar con lo que es las preguntas. Ahora bien, como parte de esta segunda edición de la Semana de Riesgos, quiero presentarles a nuestro expositor el día de hoy, el cual es actual cofundador y CTO de ATiCyber, primera compañía de la región enfocada en servicios avanzados de ciberdefensa en Costa Rica. Es uno de los especialistas en ciberdefensa certificados más conocidos de la región centroamericana y del Caribe. Es consultor internacional y conferencista. participa en la fundación de los Security Operations Center en Costa Rica de Intel Corporation e IBM, principal colaborador y diseñador de los actuales currículos de la Academia y Estrategia Nacional en Ciberseguridad en Costa Rica. Autor del Plan de Ciberescudo para la Seguridad Nacional, fundador de la Asociación de Especialistas en Seguridad Digital de Costa Rica, ACEDY. ex miembro de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales en Informática y Computación de Costa Rica y exdirector fundador de la Comisión Interna de Ciberseguridad. Líder de opinión tecnológico y figura pública en medios. Don Esteban Jiménez, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a todos. De verdad, si pueden ver mi pantalla. Ahorita la compañera lo va a proyectar. Ahora sí, listo. Ahora sí. Ven donde dice ciberviesgo, sí. Sí, señor. Ok, listo. ¿Pueden ver esto también? Claro. Ahí le di un spoiler. Bueno, vean, de verdad que nos agrada muchísimo trabajar con el INSS. Es una de las instituciones en el país que todos respetamos y que, por tradición, pues es uno de los baluartes de este país. Es una de las instituciones clave para que este país funcione de manera correcta y hasta cierta manera uno la considera una infraestructura crítica nacional. Por lo tanto, es importantísimo que el INSS se actualice en todo lo que está sucediendo, especialmente sobre esta pandemia, porque hemos tenido un incremento sustancial en todos los ataques y todos los tipos de técnicas aplicados al cibercrimen, lo cual nos tiene muy preocupados. honestamente, este año hemos visto situaciones en este país. Nosotros mismos hemos atendido clientes con infecciones complejas, muy complejas, daños grandes a su patrimonio. Hemos encontrado fugas importantísimas de información, tanto de sector privado como de sector público. y, honestamente, no tenemos ningún indicio de que esto vaya a mejorar. Más bien, cada mes, así como ha sido tendencia este año en otros sectores o en otras áreas, cada mes esto se pone peor, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar un poco a conversar por qué. Robert Mueller, el director del FBI, dice que hay dos tipos de compañías, compañías, las que fueron hackeados y las que van a ser hackeadas, ¿verdad? El término hackeo indica que el estado de la seguridad ha sido violado. La ciberseguridad, que es esta, una de las partes iniciales de esta charla, indica que nosotros tenemos un sistema, un sistema tecnológico que está funcionando tal cual nosotros esperamos que funcione. Eso es un estado de ciberseguridad. Cuando ese estado de ciberseguridad se viola, entramos de inmediato a lo que se conoce como un estado de ciberdefensa. Se encienden todas las alarmas y nosotros iniciamos labores de respuesta, ¿ok? Esa es la diferencia y eso es el diferenciador principal de cómo nosotros hemos implementado aquí en Costa Rica un modelo de ciberdefensa para apoyar tanto instituciones públicas como instituciones privadas en Costa Rica, en la región y en otros países de Latinoamérica. Entonces, los modelos actuales de lo que nosotros consideramos es la nueva era de las ciberamenazas indican, obligan a las instituciones, a partir de ahora, todas aquellas que estén, por ejemplo, iniciando en el camino de la transformación digital a empezar a entrenar y a conocer en mayor profundidad estas amenazas. Veamos a Latinoamérica en números, según el último reporte de ESET. El último reporte de ESET dice que el 60% de las empresas en Latinoamérica van a ser atacadas de alguna manera, van a sufrir algún ataque exitoso. Vean los porcentajes. Costa Rica está, de hecho, en el promedio. Bueno, somos un país que pronostica que el 60% de las empresas van a recibir algún tipo de ataque o alguna afectación. En primer lugar, la infección por malware. Es lo que más afecta en Costa Rica. El malware es un software que se instala en los computadores de manera incidental por tal vez algún usuario que no es muy precavido o por un ataque directo, ¿verdad? Con la intención de robar información y luego capitalizar esta información y convertirla en dinero, ¿no? Vemos que otros países, como Ecuador, ya van por el 70%, ¿verdad? De promedio de ataque. Estos son solo los datos de ESET. En Costa Rica, ya nosotros superamos y, de hecho, ya triplicamos el número de ataques registrados en el año 2019, o sea, para la fecha. De hecho, este reporte es del mes de julio, ¿ok? Perdón, el primero, el que dice Costa Rica registró casi 32 millones, es un reporte del mes de junio. Y el que dice 51 millones es un reporte del mes de agosto. O sea, vean que hemos duplicado, bueno, o sea, o sea, ha ido incrementando la cantidad de ataques registrados de una manera exponencial. En 2019, ya nosotros no habíamos, o más o menos, habíamos registrado unos 15 millones de ataques. Habíamos registrado tal vez unos, por algunos otros proveedores, unos 22 millones de intentos de ataque. Estos intentos, para que quede bien claro, no son ataques exitosos necesariamente. Es únicamente que una herramienta o un sensor de defensa, ya sea un antivirus, un firewall, ¿verdad? Algún filtro de correo electrónico detectó un evento y lo bloqueó o únicamente lo detectó. Sí puede existir un porcentaje en el cual estos eventos hayan sido exitosos. Pero vemos la cantidad de ataques o de intentos de ataque que estamos sufriendo en Costa Rica. La estafa informática y la suplantación de identidad son en este país los delitos más populares. El OIJ claramente está ya en un estado en el cual tiene una cantidad gigantesca de denuncias por estafas, por ejemplo, a través de redes sociales o lo que nosotros llamamos catfishing. Y a este momento, pues, estamos dándonos cuenta que incluso muchos de los juzgados están archivando todo lo que tenga que ver con reclamos por estafa informática porque ya no dan abasto. Porque no tenemos una fiscalía de delito informático especializada que entrene tanto a jueces como fiscales e investigadores a poder dar con los responsables de este tipo de ataques. También nosotros acá en Costa Rica no contamos todavía con una base jurídica lo suficientemente fuerte como para poder nosotros ir a solicitar información específica a empresas que se encuentran en otros países. Tenemos, por ejemplo, lo último y que se amarra a muchos de los esfuerzos a nivel jurídico, es el convenio de ciberdelincuencia o el convenio de Budapest. Entonces, este nos permite a nosotros tener al menos un marco de referencia y buenas prácticas para también poder incluso solicitar a entidades como Facebook algún tipo de información para investigar. Pero esto todavía no está muy maduro. Otra cosa que ustedes tienen que tener en cuenta es que, y me llegan a mí muchísimas solicitudes cada semana preguntándome por los temas de redes sociales, que me hackearon el Facebook, que me hackearon el WhatsApp, que esto, que lo otro, que el Instagram. Miren, yo les quiero ser muy sincero. Las políticas de Facebook y todas las redes sociales populares han cambiado mucho. En estos momentos, ustedes tienen que representar un valor en dinero para una red social para poder recibir algún tipo de apoyo. Si ustedes abren una cuenta en Facebook y ustedes tienen su negocio corriendo en Facebook y no se han tomado el tiempo para activar los mecanismos de seguridad, los mecanismos de privacidad, para poder llenar de manera correcta los formularios para poder tener varias opciones de recuperación de la cuenta, como su cuenta es gratuita, si esa cuenta sufre algún problema o alguien trata de hackearla, ustedes no van a recibir soporte de ninguna de estas empresas, porque estas empresas le dan soporte únicamente a aquellas cuentas que han sido verificadas, que ustedes pueden encontrarlas en línea cuando, si entran, por ejemplo, a Facebook, a la par, tiene una insignia azul. Esas son cuentas verificadas. Por lo tanto, Facebook les puede dar soporte. Las otras son cuentas que tienen una gran cantidad de seguidores. Por decirlo así, las cuentas de influencers o lo que formalmente se conoce como cuentas de creadores de contenido. Cuando ustedes tienen una cuenta de eso, pueden ingresar a tener o pueden tener la opción de tener soporte. Sin embargo, y esto sucede porque ustedes tienen que representar algún tipo de ganancia para la red social. Si ustedes no tienen y no toman a partir de hoy las precauciones, por ejemplo, de poner el pin de seguridad al WhatsApp, el pin de seguridad al Facebook, que es tan simple como entrar a Google y poner doble factor y el nombre de la aplicación que ustedes quieran proteger, puede ser doble factor Facebook, doble factor WhatsApp, doble factor Instagram, por ejemplo. Si ustedes no toman esas precauciones el día de hoy y algo le pasa a esas cuentas, es muy probable que ustedes vayan a perder toda la información que está asociada a esa cuenta. Igualmente, si es un correo electrónico. Si ustedes por A o por B pierden acceso a un correo electrónico gratuito, ustedes no tienen forma de pedir apoyo. Y eso es muy importante que la gente lo entienda porque es por donde más nosotros recibimos solicitudes de apoyo. En Costa Rica tenemos, por ejemplo, la gente de Kaspersky tiene una herramientilla muy interesante que ustedes pueden tomar estadísticas, ¿ok? Se la voy a mostrar aquí rápidamente. Y esta herramienta, que también tienen varios proveedores, ustedes pueden ingresarla, es de manera gratuita, y les muestro en tiempo real qué es lo que todos los sensores de Kaspersky en el país están detectando. Estamos viendo vulnerabilidades importantes, vean en diferentes categorías, infecciones locales, correo electrónico malicioso, ataques a las redes, vulnerabilidades web, por ejemplo. Y aquí vemos los tipos de ataques que han sido registrados por los motores de Kaspersky en Costa Rica. ¿Ok? Y podemos poner alguna cadencia. Esto ha sido todo el mes, ¿verdad? Arrancando el 13 de septiembre con métricas. Y vean la cantidad de registros de una sola categoría, ¿verdad? Entonces, estos son tipos de herramientas que nos permiten visualizar o ya tener algún tipo de dato sólido sobre el estado de la ciberdefensa en Costa Rica. Y es algo que incluso yo estoy preparando un estudio también para liberar ahora a final de año con una sumatoria de todos los riesgos más importantes que fueron detectados sobre el 2020. Así que les estaremos informando para que lo puedan ver. El COVID-19 viene a traer dos factores importantes que debemos de considerar. El COVID-19 es ahora una pandemia que no solo abarca la salud, sino que también abarca el ciberespacio. Con la pandemia ingresó lo que conocemos como una alta incertidumbre en el país. Alta incertidumbre porque las personas han dejado de entender o de percibir qué es real en Internet respecto a comunicaciones de emergencia y qué no. Entonces, la alta incertidumbre y toda la nube, digamos, de confusión que ha creado el COVID-19 ha permitido a los ciberatacantes aprovecharse de eso para esparcir noticias falsas, para hacer ventas fraudulentas, para robar cuentas a usuarios en línea, etc. La amplificación del impacto a la superficie de ataque y la superficie de ataque quiere decir que el COVID-19 también trae un segundo factor y es que antes, por ejemplo, en el 2019, no habíamos tenido tantas personas conectadas al Internet como las tenemos hoy en día. Esto quiere decir que la superficie de ataque o el mercado para los cibercriminales aumentó de manera significativa. Hay más recursos en línea, hay más víctimas, hay, por ende, más capitalización. O sea, se puede convertir un ataque a dinero de una manera más fácil y de forma masiva. ¿Ok? Entonces, esto es un segundo factor. Por eso es que hemos visto un crecimiento importantísimo en ataques a través de software, de diferentes tipos, software que han sido fusionados entre sí, como lo es los botnets, ImoTed y TrickBot, que en estos momentos están liberándose una guerra entre el US Cyber Command y los creadores de TrickBot, porque es un malware tan potente y con tantas capacidades de evasión que le permite ingresar a una organización sin ser detectado y esparcirse en la organización y exfiltrar información. Así que los administradores se darán cuenta que esta infección existe hasta mucho después que ya la información fue filtrada. O sea, desgraciadamente ya tuvimos un ejemplo de uno de estos aquí en Costa Rica como una entidad estatal. TrickBot es una infección y en conjunto con ImoTed, ImoTed es un ataque, lo que nosotros llamamos una infección troyana, que lo que abre es un portillo en internet desde nuestra infraestructura, como por decirlo así, hace un hueco en la pared o en la muralla de protección y deja una puerta abierta para que otros software se descarguen en el sistema. Hablamos de ransomware, que es software dedicado a robar información de un sistema informático, a capturarla y pedir extorsión, o sea, pedir un pago contra la liberación de estos datos. Y TrickBot, que es un software que le permite esparcirse por la red a cualquier infección y descargar otras amenazas, ¿ok? Hace unos días, de hecho, estuvimos viendo que los servidores de TrickBot estaban siendo manipulados por alguna entidad y hace dos días nos dimos cuenta que efectivamente era el US Cyber Command combatiendo a los creadores de TrickBot en línea. Pero es una infección tan compleja y tiene tantísimos ramificaciones que es muy difícil que en estos momentos una sola entidad pueda liberarnos de esto. ¿Qué es lo que estamos viendo? Por ejemplo, ransomware as a service. ¿Por qué? Porque ahora los ciberatacantes, y agregando lo que dijo Hernando al puro principio, ya no son personas únicas sentadas en un escritorio realizando operaciones de manera individual. Estamos frente a organizaciones bien financiadas, que incluso tienen inversionistas del fondo, con herramienta sofisticada, con software de valor alto que pueden desarrollar operaciones muy precisas, ¿ok? El ransomware as a service viene siendo ahora una manifestación de cómo la transformación digital ha impactado también el mercado del cibercrimen. ¿Por qué? Porque ellos también se han transformado digitalmente. Se han dado cuenta que ahora no solamente crear una herramienta de ataque para uso individual y particular, ya eso ya no tiene valor. Lo que tiene valor ahora es convertirnos en una fábrica de software de ataque y esparcir este software a través de las redes para que muchísimos usuarios a nivel mundial compren la licencia y lo utilicen para atacar. ¿Qué quiere decir esto? Reduzco mi riesgo, me encargo de nada más crear las herramientas y esparcirlas, gano dinero con la venta de este software y las campañas que se están desarrollando, la gente que compra las herramientas, pues, magnifica la cantidad de atacantes por mil a lo que teníamos hace tres años. Smart Cities, por ejemplo, es algo importantísimo que vamos a tocar el día viernes en otra ponencia que voy a dar respecto a cómo estamos defendiendo las ciudades que pretenden ser inteligentes o que están en camino de ser inteligentes. Por ejemplo, San José, que está tratando de convertirse en la primera ciudad inteligente. Bueno, vamos a ver, también Panamá está haciendo muchos esfuerzos, pero qué esfuerzos estamos haciendo para proteger a las personas que, por ejemplo, se conectan desde los parques, se conectan de manera pública a los puntos de acceso. ¿Qué pasa con esas personas que no tienen capacidades para proteger su dispositivo antes de entrar a redes inteligentes? O cómo estamos protegiendo las cámaras de vigilancia, cómo estamos haciendo con todas estas cosas. Bueno, vamos a tocar un poco de eso. Ahorita lo que está en duda es la verdad. Por ejemplo, el phishing es lo que ustedes en el sector salud es una de las técnicas más comunes que les va a afectar. El phishing son los correos electrónicos. Básicamente, tenemos un sistema de ataque que envía correos electrónicos fraudulentos a múltiples usuarios identificados dentro de la organización. Bueno, en estos momentos ha variado. El phishing ya no es el phishing tipo escopeta, como decíamos antes, que básicamente manda correos electrónicos aleatorios a todo el mundo a ver quién pesca, como era el ejemplo del príncipe persa que mandaba estos correos, ¿verdad? Y esperando a que alguien de verdad le hiciera un pago para poderlo ayudar o el pago de la herencia o lo que sea. Ya eso ya es, eso es vieja escuela, ya eso no existe. Ahora vemos phishing potenciado con inteligencia artificial, que detecta el tipo de idioma, dónde se está enviando, a qué persona, qué rol tiene esa persona. Entonces, la campaña se modela diferente. Si yo soy el gerente de la empresa, se modela diferente. Si yo soy el gerente financiero, se modela diferente. Si yo soy el de recursos humanos, etcétera. Y trata de impersonar a personas importantes dentro de la organización. Por eso es que personas dentro de la organización, que son clave, como estos puestos de jefaturas, deben ser protegidos de manera especial. El correo contiene ficheros maliciosos, un archivo adjunto, un enlace hacia una página web. Por ejemplo, ahorita la ATV está sufriendo ataques de phishing muy grandes. Entonces, estamos viendo una operación de ataque local, donde están en contra de Hacienda, tratando de vulnerar las cuentas de los abonados a la ATV, ¿verdad?, para el tema de impuestos. Y nos preocupa muchísimo, porque no es solo esta institución, sino un montón de instituciones. El INSS es probable que también tenga muchos de estos. Vimos correos de Costa Rica hace poco también con ataques de phishing muy fuertes, incluso una afectación importante hacia sus sistemas de correo, el nuevo sistema este de entregas en línea. Importante, ¿verdad?, la afectación. Vimos ataques a la AIA, donde también una infección que entra a través de un phishing afecta los sistemas de pago del Instituto de Acueductos y Alcantarillados. Así que estamos frente a algo que habíamos pronosticado hace unos cinco años, donde ya Costa Rica entra en la carrera de las demás naciones. Costa Rica dice, yo voy a ser una nación tecnológicamente avanzada, voy a ser de los mejores de la región y voy a transformarme digitalmente. Bueno, eso implica que vamos a aceptar también los riesgos que vienen asociados a una transformación digital y a la migración hacia una economía digital. El ransomware es sin duda una de las mayores amenazas hacia ustedes en el sector seguro. Vemos cómo en el sector seguros, los ciberataques ocupan en este momento la preocupación número uno para todos los que se dediquen a esta actividad económica. Los riesgos del sector seguros, como podemos ver, han crecido exponencialmente, porque ustedes manejan información de miles de clientes. O sea, con ustedes una base de datos. Imagínense el valor que tiene una base de datos de links. Ustedes tienen información tan detallada de las personas que cualquier industria de cualquier tipo puede utilizarla para generar lucro. Se puede utilizar para reventa, se puede revender en operaciones comerciales, se puede filtrar y utilizar para forjar documentos falsos. Podemos forjar también cuentas para reclamo de seguros falsas. O sea, hay una cantidad de opciones para que ustedes y las bases de datos que ustedes resguardan sean vulnerables. Yo puedo convertir las bases de datos de links en dinero en muy corto plazo por la cantidad de detalle que ustedes me pueden otorgar. Y vemos que los factores que incrementan el riesgo en estos momentos son, en principio, la crisis financiera, porque las personas están tratando de superar no solamente lo que pasó con COVID, que a nivel mundial nos ha sumergido en una crisis financiera global, sino lo que ya venía sucediendo hace tres años, donde países como Costa Rica vienen arrastrando una profunda crisis financiera y social. Entonces, la gente encuentra en estas prácticas del cibercrimen un nuevo negocio que produce réditos en el corto plazo. Eso es súper importante de comprender, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces si seguimos la cadena de factores de riesgo? Represión del efectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora los pagos son en línea. Cada vez menos estamos utilizando el efectivo en nuestras billeteras. Todo es en línea. Entonces, aseguradoras, por ejemplo, hablemos del pago del marchamo. El pago del marchamo es un momento clave en Costa Rica, donde en cada vez menos estamos utilizando efectivo para pagar. Ya es cada vez menos común ver personas que se apersonan al INSS a pagar en efectivo. Lo más normal es que se pague a través de los bancos o a través de tarjeta de crédito, en el portal del INSS, etc. Entonces, la represión del efectivo es ahora otro factor del riesgo. Conforme ustedes vayan abriendo más los canales de pago, más van a entrar en un tema de riesgo multiplicado. Cada vez que se hace una nueva implementación de un sistema tecnológico, se multiplican por tres la cantidad de amenazas que existían previamente en el ambiente. Y si ustedes no tienen un cuerpo de seguridad robusto y un personal entrenado para detectar estos riesgos, entonces su riesgo se multiplica hasta por 100 de lo que existía antes. Servicios en cloud. El INSS es un ejemplo también de una estrategia de migración hacia sistemas en la nube que también tenemos que tener en cuenta que los servicios en nube no son más seguros que los sistemas en premisa necesariamente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo delegarle la seguridad de mi información a Amazon. Ni tampoco se la puedo delegar a Google, ni tampoco se la puedo delegar a nadie más, ni a Microsoft. ¿Por qué? Porque ellos no se encargan de estar viendo si los datos que están siendo almacenados en sus servidores son de Lynx o son de Papas Ilusión o son de cualquier otra empresa. O sea, la única prioridad de ellos es que ese sistema se mantenga funcionando en una capacidad alta y que se mantenga funcionando a través del año. Esa es su prioridad. La seguridad no es prioridad de ellos. Ninguna configuración de seguridad viene por defecto en ningún sistema en nube y tampoco, así como ninguna configuración de seguridad viene preinstalada en sus teléfonos de smartphone, eso tienen que hacerlo ustedes. Así como la seguridad no viene preconfigurada en las redes sociales, eso tienen que hacerlo ustedes porque eso no es responsabilidad del proveedor, es responsabilidad de la persona. Y eso tenemos que entenderlo, especialmente ahora con estas migraciones. El Internet de las Cosas ha abierto portillos de acceso a Internet de muchas formas. Ustedes, por ejemplo, desde las cámaras de vigilancia que están conectadas en el INSS hasta sistemas inteligentes, puede ser hasta una nueva refrigeradora que compraron para la soda que tenga acceso a Internet, todas esas cosas se convierten en riesgos. Entonces, transformación digital es obviamente algo que necesita que ustedes empiecen a generar insights sobre el movimiento de sus clientes. Conforme ustedes vayan mejorando su estrategia de transformación digital y vayan refinando sus bases de datos y vayan generando insights, mejor para los atacantes porque ustedes están generando bases de datos cada vez con mayor valor. Por lo tanto, ustedes tienen que protegerlas todavía más de los ciberataques. Empecemos porque el negocio de las aseguradoras se basa en la racionalidad. Entonces, aquí estamos nuevamente volviendo a lo que quería contarles, que es el problema de la verdad. En este momento, uno de los grandes riesgos para las aseguradoras es determinar qué es cierto y qué no es cierto cuando se trata de algo relacionado al ciberespacio. La confianza entre las partes. Cuando yo tengo o envío o emito un seguro, yo necesito confiar en la otra persona. Bueno, necesito tener algún tipo de índice de confianza. Pero ¿qué pasa si esa otra persona es un sistema informático? ¿Qué pasa si la contraparte es una empresa que se dedica a realizar comercio con bienes intangibles? ¿Cómo mido esa confianza? Cada vez es menos la capacidad de una aseguradora de poder tasar el riesgo con los intangibles. Y estamos viendo que las empresas más poderosas del mundo están basadas en bienes intangibles. Ustedes cuando van a pagar se reclama o se hace un pago sobre reclamos legítimos. Pero ¿cómo voy a saber yo qué es un reclamo legítimo y qué no cuando se trata de un tema del ciberespacio? ¿Cómo voy a saber yo que alguien llegue y me diga, mire, acabo de perder toda mi producción porque se me metió un virus? Yo puedo ser una empresa que me dedico a hacer jaleas o a exportar piña. ¿Cómo voy yo a aplicar un seguro si lo que pasó fue que mis sistemas de producción se vieron afectados por un virus? ¿Cómo voy yo llegar a la aseguradora a decirle, mire, me afectó un virus? ¿Cómo va la aseguradora a saber que esa afectación se dio por un tema incidental o por algo que fue intencional? Qué difícil, ¿verdad? Esa es la nueva realidad en la que estamos ahorita y eso es lo que está golpeando mucho a las aseguradoras. También, obviamente, que ustedes no sepan responder de manera efectiva. Entonces, la manipulación de la verdad, por ejemplo, a través de las redes sociales, vea cómo impacta también a las aseguradoras y a los clientes. Plantea un nuevo riesgo, ¿verdad? Que es el ataque a la reputación de un cliente. No importa si el cliente tiene 60 edificios de apartamentos que están siendo asegurados por incendio, por decirlo así. ¿Qué pasa si esa corporación que mantiene esas propiedades se ve afectada con una campaña donde su imagen es llevada a completamente cero? Ya nadie quiere vivir en esos edificios. Todo el mundo se inició una campaña diciendo que eran estafadores, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Las propiedades o el cliente va a perder a sus inversionistas y cómo va a responder la compañía de seguros, ¿verdad? Ya los bienes tangibles ya no parecen ser lo más importante, ¿verdad? Vemos que las noticias falsas, por ejemplo, en este estudio que destaco acá, han sido tasadas en que se despliega una noticia falsa hasta tres o cuatro veces más rápido en Internet que una noticia real, porque las noticias reales son aburridas, ¿verdad? Y ustedes pueden verlo muy bien demostrado en el documental de Social Dilema de Netflix, donde tocan puntos muy importantes que nosotros vemos en nuestro día a día. Y ahí ponen ejemplos importantes. Si ustedes no lo han visto, me parece importante que lo puedan ver. Entonces, estamos hablando de cambios en la cadena de valor, ¿verdad? Las aseguradoras acostumbradas a cobrar grandes sumas de dinero por cubrir riesgos asociados al uso de suelos, por ejemplo, como les estoy diciendo. Y ahora la tendencia cambia, porque ahora ya ese uso de suelo no solamente es tener un lote, es que la empresa que mantiene ese lote se vea protegida contra otros tipos de amenazas, entre ellos la amenaza de los ciberataques, ¿ok? ¿Por qué? Porque también ese suelo puede verse afectado por un tema de un ciberataque que mandó a la empresa, a la banca rota. Todo el mundo va a recordar que ese terreno fue donde estaba X empresa que cayó en la banca rota. Y sin mencionar que la misma institución de seguros puede verse afectada también por estas nuevas amenazas, obviamente. Entonces, ¿qué pasaría si una empresa de este tipo, ¿verdad?, no puede calcular el valor de esos ataques? Vemos que las empresas ahora, los top, ¿verdad?, top, top, a nivel mundial, ya no son empresas, por ejemplo, como en los años 80, que eran empresas, por ejemplo, de inversión en bolsa de valores o de bienes raíces. Ya no. Las empresas tecnológicas son las que dominan el mundo. Se les llaman los emperadores del mercado, ¿verdad?, los emperadores del mercado tecnológico. Y son Apple, son Microsoft, son Google, Facebook, ¿verdad? ¿Qué tienen en común ellas? Que la mayoría no genera su ganancia a partir de bienes tangibles. ¿Cómo se asegura esto? Entonces, pensemos que el día de mañana el INSS no logra medir realmente el riesgo que tiene o subestima el ataque informático. ¿Qué pasaría si esto se ve el día de mañana en un medio costarricense? Sale la imagen del INSS en una noticia y dice, a los piratas informáticos se les pagó un rescate después del ataque a una empresa de seguros costarricense. Entonces, esto pasa a través de todo el mundo. La gente va a empezar a dudar de su seguro. Empezando porque las aseguradoras, ¿qué es lo que venden? Seguridad, ¿verdad? Yo tengo un seguro con la aseguradora, ¿ok? Entonces, si la aseguradora pierde esa legitimidad y esa sensación de seguridad, la gente se va a ir de la aseguradora. Es claro, ¿verdad? Vemos lo que pasó con Antem. Entonces, esto es un ejemplo hipotético, pero veamos un ejemplo real de lo que le está pasando a Antem, ¿verdad? Antem tiene una subsidiaria, por ejemplo, aquí en Costa Rica, pero el caso de Antem yo creo que es un caso de antología para todos los que estén en el sector seguros que quieran entender las repercusiones de un ataque informático a una aseguradora. El ataque Antem fue en el 2015, donde se perdieron 78 millones de datos de los clientes, donde empezaron a venderse por todos lados estos datos, incluían información completa de sus asegurados, fotos de sus identificaciones, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, todo se filtró. Se perdió una cantidad gigantesca de dinero porque Antem tuvo que de inicio invertir 260 millones de dólares en mejoras de la seguridad, que no fueron mejoras que se les pidió que le hicieran por favor. Fueron mejoras obligadas por parte del sector, por parte del gobierno, por parte de los inversionistas, donde se generó un hueco a partir de esa filtración de 260 millones de dólares en el 2015, que los llevó casi a la bancarrota. Solo mejoras de seguridad, 115 millones. Y este plan se vio luego acompañado porque no era solo poner 260 millones de dólares que por sí no tenían, sino que tuvieron que adquirir y que les entregaran estos 260 millones de dólares, implicó que Antem debería o debía reformarse por completo a lo interno. Ok, entonces ya no era Antem anterior, sino que tuvo que verse asediada por muchos otros actores terceros que tuvieron que entrar para forzarla a cambiar. Y no solo fue el pago de 260 millones en mejoras de seguridad, fue 115 millones en pagos por demandas de todos los aseguradores que perdieron sus datos en este ataque y que luego, ahorita, incluso en el 2020, continúa los pagos a demandas por ahora 40 millones de dólares adicionales que todavía tienen repercusiones desde el ataque en 2015. Así que, INSS, entiéndase, ustedes tienen un patrimonio gigantesco, pero ese patrimonio se basa en los datos. Si ustedes no logran proteger los datos, y estoy hablando de ustedes, INSS, personas que están viendo este webinar, ustedes son responsables también de que el INSS en algún punto no pueda controlar una amenaza de estas y se vea asediada por un circo mediático de proporciones catastróficas, ¿verdad? Vemos como Deloitte, por ejemplo, en su reporte de Insurance Cyber Threats, nos dice que los cibercriminales roban los datos de los clientes para luego reventar, venderlos, ¿verdad? Entonces, se convierten en tarjetas de crédito vulneradas, datos de cliente que pueden ser utilizados para extorsiones, para forjar documentos falsos, etcétera. Y las grandes cantidades, bueno, ¿por qué, verdad? ¿Por qué el sector seguros? De nuevo, la gran cantidad de información personal que ustedes manejan tiene un valor enorme en el mercado. Les voy a mostrar aquí algunas cosas y les voy a hacer una vista para que ustedes vean que no es jugante. Vean, estos son los pagos que se hacen por los diferentes tipos de activos digitales. Por ejemplo, tarjetas clonadas, 15 dólares, una tarjeta clonada X que se filtró ya sea de un banco en Costa Rica o de una institución como el INSS o de la caja o de etcétera. Se fugaron y se venden, 15 dólares, ¿ok? Cuentas de redes sociales, dependiendo de la cantidad de seguidores, ¿verdad? Pero digamos que arrancan en promedio en los 74 dólares, 55 dólares, cuentas de Gmail a 155 dólares, seguidores, por ejemplo, de Instagram, cuentas con más de mil seguidores a 7 dólares, 15 dólares, documentos forjados, estamos hablando de identificaciones, estos en Estados Unidos, por ejemplo, entazados en 70 dólares, 550 dólares. ¿Qué pasa en Costa Rica? Hemos visto estos tipos de datos siendo revendidos 1,500 dólares cuando se trata de lo que conocemos como un KITS. El KITS es los datos completos de la persona, fotos de la identificación personal, pasaporte, datos que pueden permitirle a, por ejemplo, alguien que, alguna persona que trasiega o que hace trata de personas, por ejemplo, o que está trayendo personas ilegales, el KITS le permite crear una cédula falsa, por ejemplo. Le permite crear un registro falso en el registro nacional o en el Tribunal Supremo de Elecciones, etc. Bueno, 1,500 dólares como mínimo, ¿verdad? Un dato FULS, un FULS es dirigido a una persona específica con datos específicos. Puede ser un FULS, una tarjeta de crédito. Entonces, la formación de tarjeta de crédito, algunos dígitos, ¿verdad? Pero que le permite a alguien hacer compras. Entonces, digamos que un FULS puede rondar, en general, los 250 dólares cuando se trata de una persona. El KITS es el más completo, ¿verdad? Es el que permite hacer más cosas, incluso datos de salud. Les voy a mostrar, para que quede claro esto, este concepto, un portal que se dedica a estas cosas. Entonces, si ustedes nunca han entrado a Deep Web y, pues, no se lo recomendaría en caso de que ustedes, pues, no tengan ciertas habilidades. O se lo recomendaría si ustedes realmente les interesa entender qué pasa en el mundo, pero traten de tener algún tipo de entrenamiento previo, ¿verdad? Esto es un market, ¿verdad?, donde se venden tarjetas de gift card, por ejemplo, tarjetas clonadas. Y me da risa porque en alguno de los leaks que se dio este año, de alguna de las instituciones bancarias, decían, hombre, pero ¿para qué funcionan esas tarjetas? Esos números de tarjetas no sirven para nada. Si no tienen el PIN o si no tienen el chip. Eso no importa. Eso no tiene sentido. Yo puedo comprar tarjetas clonadas prepago sin necesidad de esos datos. Compro una tarjeta prepago clonada y hago compras en línea y nunca se van a dar cuenta de dónde salió esa información o ese pago. Entonces, aquí estamos siendo muy atacados. Y ustedes podrán ir a la Cámara de Bancos y se darán cuenta que los ataques este año fueron increíblemente altos en temas de pagos fraudulentos con tarjetas de crédito en Costa Rica. Porque no comprenden todavía que los pagos o lo que nosotros llamamos pagos de tarjeta no presente no requieren de esos de esos seguros. Uno puede hacer una compra sin esa seguridad. Esos seguros fueron hechos pensando en una tarjeta que fuese clonada físicamente, lo que se conoce como skimmers, que yo llego, clono una tarjeta y la llevo a otro comercio o una gasolinera y hago un pago. Claro, ahí sí funciona la protección del chip, pero cuando hablamos de tarjeta no presente, hay cientos de formas de burlar esa seguridad. Y bueno, y al final terminan esas tarjetas aquí o terminan aquí, donde se ven visas prepago y estas son de cientos de blicks que se dan todos los días a nivel mundial. Ok, y esos son pricing tables, por ejemplo. Aquí pueden ver cuánto vale una visa classic, cuánto valen las business, por ejemplo. Arrancan en 315 dólares, etcétera. Y ahí ustedes pueden ir haciendo su cálculo, ¿verdad? ¿Cuánto le dura a uno en llegar a una tarjeta de estas? Cuando una vez que la compra, entre 5 y 10 días, entre 2 y 7 días para la región de Latinoamérica. Bien, entonces. Bien, continuando con esto. Por eso, el valor de una empresa disminuye en promedio un 7.5 luego de un ataque. Por eso es que las aseguradoras tienen que tomar ahora estos riesgos en cuenta para poder anticipar cómo podría ser que se ve un ataque a una institución importante o a alguno de sus clientes que tienen asegurados. Porque luego de un ataque, el valor de esa empresa cae sí o sí. O sea, una vez que se materializa el ataque, el valor de la empresa no vuelve a ser el mismo. Y estamos viendo que los grupos organizados de cibercrimen ya están siendo cada vez más populares. Entonces, como les digo, ya no estamos en el 2010, donde la gran cantidad de ataques se daba por grupos anónimos, ¿verdad? Algunos semiestructurados, ahora estamos viendo organizaciones complejas, organizadas, que se dedican a esto, con buen financiamiento, con inversión y con redes de profesionales de diferentes tipos. Personas que se encargan del rol de liderazgo, personas que se encargan de las líneas de estructuración de infraestructura tecnológica, desarrolladores de software, distribuidores, vendedores, etc. Y, por ejemplo, el FBI tiene un portal que es los más buscados en ciber por el FBI. Y ahí ustedes pueden entrar y ver las personas que están siendo ahorita buscados por delitos en el ciberespacio por parte del FBI, por ejemplo. Y ahí hay una buena cantidad de ellos. Para ir avanzando y ya casi finalizando, les cuento que entonces nosotros dividimos la cantidad de ataques en tres grupos. Los ataques tipo commodity, que son grupos organizados, pero que son ataques de poca escala, ¿verdad? Son, por ejemplo, los dirigidos a redes sociales, a cuentas de Instagram, etc. Son más de commodity, ¿verdad? Es como un ataque que se da, se dirige de manera intermitente, se gana algo de plata y listo. Luego están los ataques dirigidos, que se dan a corporaciones un poquito más grandes, que se atacan, por ejemplo, a los CEOs, se atacan a los encargados del Departamento de Recursos Humanos o a personas de cierto valor que se sabe que tienen plata o que están en cierto rango de edades, etc. Y eso tiene un impacto importante, pero ustedes entran en los ataques más sofisticados. Porque las infraestructuras requieren de mayor inversión con sistemas más complejos para poderlas burlar. Entonces, una institución como el ICE, si se enfrenta hacia una organización de ciberatacantes, se enfrentará a una organización de ciberatacantes sofisticada. Y no tanto a un atacante individual. Por eso es que ustedes tienen que entender quién es su enemigo, cuál es nuestro enemigo en común. Y ese enemigo en común es usualmente este tipo de actores. Por eso es que ustedes tienen que reforzarse, no solamente a nivel estructural de políticas del INSS y políticas a nivel de tecnología de información, sino ustedes como usuarios son los que llevan la mayor responsabilidad porque son ustedes el alabón más débil. Y es aquí donde entra ahora lo que se llama la era de los ciberseguros. El INSS es de hecho una de las instituciones que creo que está explorando un poco este espacio. Y ahora lo que tenemos son instituciones que, como ustedes, podrían ser bien los que se conviertan en los héroes de las empresas que están sufriendo este tipo de ataques. El mercado, la producción de mercado global es de 15 mil millones de dólares para el 2022. Es un mercado bastante significativo. Y que incluyen estos ciberseguros. Las aseguradoras, pues, pueden, igual que un seguro de, por ejemplo, de asistencia en carretera, ustedes le ayudarán a una empresa a recuperarse después de un ataque, a incluso tener seguros preventivos que le ayudan a financiar sistemas de monitoreo, que les ayudan a financiar apoyo especializado de especialistas, de consultores, expertos en relaciones públicas, por ejemplo. Les pueden ayudar, ustedes como INSS, pueden ayudar a crear un seguro que prepare a las empresas con un plan de relaciones públicas ante un ciberataque, o que incluya eso en un paquete, porque vemos que todos coinciden, todos, todos, todos los estudios actuales coinciden en que los ciberincidentes son el tope, el número uno de los riesgos en todas las industrias en este momento. Nuestro objetivo es el que se crea o es el crear un ecosistema que se asemeje un sistema inmunológico al interno de la institución. Ustedes son los glóbulos blancos de la institución. Son ustedes los que tienen que detectar estas anomalías cuando les llegue un correo electrónico extraño, cuando les estén haciendo teletrabajo y la computadora no les funcione bien, cuando el antivirus les levante alguna alerta. Son ustedes los que tienen que ser los capaces de reportar esas anomalías, esos incidentes, al Departamento de Tecnologías de Información. Uno, dejar de utilizar la computadora si de plano ustedes consideran que está teniendo algún comportamiento extraño. No pegar los datos o su computadora de uso corporativo hacia redes públicas sin tener un VPN. Tratar de no tener programas falsos o programas no oficiales instalados en la computadora. Eso es súper importante porque el 95% de los ataques por tipo malware entra por software pirata y eso es súper importante que se evite. La información corporativa y la información personal tienen que estar en dos espacios completamente diferentes. Ustedes tienen que aprender también a revisar los bloqueos de pantalla, las contraseñas de los servicios en nube. Vean que, por ejemplo, ahí hay una recomendación que no copie información corporativa a servicios en nube personales. Eso no debería suceder, no debería pasar. Ustedes tienen que utilizar sus canales corporativos. El uso del WhatsApp, importantísimo en todo este país, que yo lo he incluso criticado hasta en los cuerpos de seguridad, llámese OIJ, Fuerza Pública. El WhatsApp no es una aplicación segura. No fue diseñada para seguridad. No pueden pretender que si ustedes pasan datos sensibles a través de WhatsApp, esa información vaya a estar protegida de ninguna manera. Entonces, si ustedes pasan información sensible de links a través de un WhatsApp y esa información se pierde, ustedes son los responsables de eso. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ustedes se usan Teams, utilicen el chat de Teams, instalen Teams en su teléfono y ya al menos ahí ustedes tienen una salvaguarda de decir, bueno, yo mandé esa información, pero la mandé a través de los canales oficiales de links. Si ustedes los agarran mandando información sensible a través de WhatsApp y esa información se pierde, es culpa de ustedes inmediatamente. Ok, y bueno, ahí podríamos tener, si ustedes quieren, algunas preguntas al respecto. Mis conclusiones al respecto de esta charla son las siguientes. La ciberseguridad o la ciberdefensa es un asunto horizontal a la organización. No es TI, no es TI el que tiene que encargarse de esto. De hecho, TI está siendo ahora remodelado como un departamento que se encarga más de mantenimiento, de soporte, de instalación, activos y otras cosas. Y ciberseguridad se convierte en una operación transversal de la organización. Ustedes y cada uno de ustedes son responsables de que el INSS sea una institución segura y no el departamento de TI. No es así. La inversión en protección de la información es una inversión responsable que demuestra madurez y preocupación por los datos de sus clientes e inversionistas. Si el INSS se dedica a ser una institución que demuestra que le interesa y le importa los datos de sus clientes, eso le genera una tendencia extremadamente positiva. La gente se va a sentir más segura comprando seguros en el INSS. La gente va a sentir que su información está siendo protegida, que las personas son responsables con sus datos y el INSS puede incluso ver incrementado su capital o su patrimonio porque demuestra tener una organización mucho más saludable. El entrenamiento es obligatorio. Si ustedes no han recibido otras capacitaciones en ciberseguridad, exíjanselo a su gerente, a sus gerencias, porque eso debería ser obligatorio a partir de este momento. Los líderes son clave. Si usted es líder en el INSS, usted es responsable de enseñarle a sus subalternos cómo mejorar sus técnicas y su higiene digital. También de solicitar los recursos necesarios para que las personas que están haciendo teletrabajo y que están en cargo suyo estén protegidas y que no estén utilizando una computadora personal trabajando desde la casa y que no estén utilizando software pirata y que tengan todo lo necesario para poder trabajar de manera segura. Que al mínimo tengan un VPN instalado y otras cosas. Las líneas claras de comando. Si yo tengo un incidente, tengo que tener claro cómo escalar ese incidente y cómo resolverlo. Si yo no tengo claro en este momento, digamos, si ustedes están ahorita y se ponen a pensar, bueno, qué pasaría si en este momento mi correo electrónico del INSS se ve comprometido? Y ustedes no pueden responderme a la pregunta que es el siguiente paso y no lo pueden responder en cuestión de un minuto. Entonces su línea de comando y control no es clara. Si ustedes no pueden definir qué hacer en caso de un incidente informático y no me lo pueden decir a mí en menos de un minuto, esa línea de comando y control no es clara. No están siendo efectivos en el control de estas operaciones y no tienen un proceso de respuesta a incidentes efectivo. Y eso es preocupante, verdad? En caso de que no lo puedan responder. Si ustedes tienen preparación adecuada, sabrán responder a esas preguntas en menos de un minuto y en el caso de detectar una actividad anómala, van a saber cómo responder y qué hacer en menos de un minuto. Entonces eso es súper importante que todos ustedes se lo pregunten. Si yo no sé si a esta pregunta que les estoy haciendo, ustedes dicen no, yo no sé realmente qué hacer. Entonces tienen que conversar con sus jefaturas para que arreglen eso de inmediato. La defensa contra el enemigo común inicia en nosotros. Ati Cyber es una empresa de capital costarricense que trae a esta a este país y a esta región la idea de que nosotros no vemos ciberseguridad como un como un chunche, por decirlo así, como una como una caja de leche o como un pan o como una jalea. Si no, no es algo que nosotros llegamos, le ofrecemos a links o le estamos dando esta charla a ustedes nada más para entregarles a o para hacerles que su día o su arranque de día sea más lento o que o que no tengan reuniones en esta hora. Este nuestro objetivo es hacerlos entender que aquí estamos todos enfrentándonos a un enemigo común. Este enemigo común puede tener repercusiones en nuestra vida personal, puede tener repercusiones en nuestro trabajo, puede afectar nuestras relaciones interpersonales. Puede afectar nuestra estabilidad mental y puede tener repercusiones a largo plazo, tanto en nosotros personales como en nuestra organización. Por lo tanto, nosotros lo que tratamos de ver es esto como una alianza y como un momento y un espacio para poderles hacer entender que tenemos un problema a nivel nacional y a nivel global y que ese problema se está esparciendo, se está haciendo cada vez más complejo. Y existe un riesgo tangible de que nuestros datos pueden ser utilizados en nuestra contra en cualquier momento si no tomamos las previsiones del caso. Por lo tanto, es importante que ustedes se asesoren, aprendan. No es excusa en estos momentos decir yo no sé cómo funciona tal cosa porque tienen infinidad de información en todos los sistemas y en su smartphone. Pueden entrar y aprender un poco más sobre estas cosas y también pueden apoyarse en expertos que gracias a Dios en Costa Rica tenemos ya una base que empezamos a construir hace 12 años. Y en estos momentos es una base de personas que es importante, tenemos personas con conocimiento en todas las partes, en todos los rincones del país y ustedes bien pueden asesorarse en caso de que tengan alguna duda. Por lo tanto, les agradezco un montón este espacio que nos brindan el día de hoy y me gustaría entrar tal vez en algunas preguntas. Yo tengo que irme ahorita porque de hecho voy para el INSS, pero Hernando, si no, él se queda un momentito ahí con ustedes para contestar algunas preguntas. Entonces me voy a quedar unos minutitos. Don Esteban, bien, agradecerle por la charla y mi vida es muy enriquecedora y creo que, bueno, a nivel de empresas y a nivel personal también estaremos tomando, ¿verdad?, en cuenta esos puntos tan importantes.